¡Muy buenas noches! Bienvenidos un día más al canal. Jesús, María y José, ¡qué buen día tenemos! No está mal, no está mal las cosas como son, no está mal. Ahora hay que tener cuidado para varios aspectos. Ya lo sabéis, que os voy a contar a estas alturas de la vida, pero bueno. Bueno, decía Bukowski, conocido en el mundo entero, que la diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que en la democracia puedes votar antes de obedecer las órdenes. ¿Os suena de algo? Bueno, pues esto lo decía ya, el escritor ya falleció, lo decía ya por los años 70. Si levantase la cabeza hoy, diría, ¿democracia? ¿Qué democracia? Básicamente. Pero bueno, nos hacen creer y encima, si dices algo en contra, ¡guau! Te fusilan, ¿no? Te ponen ahí contra la pared mediática y te funden las pilas. Pero bueno, tal día como hoy de 1936, los burques soviéticos Kain, Kursk, Neva y Polgoles zarparon desde el puerto de Cartagena. ¿Con qué zarparon desde el puerto de Cartagena? Pues con 515 toneladas de oro, de oro, del Banco de España, que se destinaron a ir ¿a dónde? A la Unión Soviética. ¿Y qué hicieron los bolcheviques con nuestro oro? Pues ni pa' joder idea. Esto fue por orden del ministro de Hacienda, socialista, Negrín, por orden directa del presidente socialista Largo Caballero. Y mi gran pregunta, y que os lanzo a todos, es ¿dónde está ese oro? Yo sé que hay parte de oro, pues que se comprometió con ciertas ayudas, con ciertas cosas, pero claro, es que los republicanos a ver que entonces ayuda se pensaban que era gratis. Como lo que quieren siempre todo, ¿no? Que es gratis. Sobre todo cuando las cosas se hacen con el dinero de los demás, ¿no? Que sea gratis. Y claro, el oro no era suyo, pero bueno, era del país. En ese momento el gobierno del país decidió que se fuera del país, pero luego no volvió. Los siguientes gobiernos socialistas que hubo, 40 años después, no lo han reclamado nunca. ¿Por qué? A lo mejor, ya que les gusta tanto la memoria histórica, y que yo no digo cosas que no haya cosas que no haya que hacer, cuidado, pero que la memoria histórica tiene que ser para todo, ¿vale? Para conservar lo que tenemos, para no olvidar lo que ha pasado, y borrándolo, se olvida. Y eso es quizás a lo mejor lo que quieren, borrarlo para que se olvide. ¿Dónde está? Si le gusta tanto desenterrar cosas, ¿no? Que desentierra esto, que hable con Putin, a ver qué le cuenta. Por otra parte, ayer, ayer fue muy curioso, ¿no? Porque en los futuros del muy corto plazo, ¿qué pasó con el gas? Pues que cotizó a menos 15 dólares. Menos 15 dólares kilovatios, ¿vale? Importante, un pequeño detalle, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Pues que a lo largo de tiempo, nuestros grandísimos políticos, porque son geniales, son estupendos, han dicho, vamos a aprovisionarnos, vamos a aprovisionarnos, vamos a aprovisionarnos. Han avisado, ¿no?, de lo que querían hacer, pues con lo cual, ¿qué ha pasado? Pues que el mercado subió. Ah, ¿que te quieres aprovisionar? Y además lo quieres su gente, lo quieres para allá. Pues venga, subió el mercado, hemos pagado ese aprovisionamiento. Es decir, todo lo que se ha llenado lo hemos pagado a precio de oro y ahora resulta que hay tantos barcos a la espera de rellenar, seguir rellenando, ¿no?, esos depósitos que se han desplomado el precio que se han desplomado el precio. El precio, digamos, en spot ha bajado, va a ir bajando poco a poco, eso se nota a menos, pero en los futuros es otra historia. Ahora lo que pasa es que hay barcos esperando a ver si les cogen la carga para desgasificar, pero es que ya no se da abasto. Depósitos llenos, encima la temperatura, el tiempo acompaña, se tienen suerte encima, tienen suerte no los de los barcos y los que han vendido gas, sino Europa en sí, entre comillas, ¿vale? Porque, bueno, lo que está pasando con el cambio climático se ha producido por una cosa o por otra. Yo no voy a entrar en esa batalla político-ideológica. Yo prefiero ir a la parte más técnica. Y sea como fuere, no lo vamos a poder parar. Ni a los gobiernos les interesa parar el cambio climático. Básicamente porque si no se perderían las rutas del norte. Se está descongelando, ¿no? Todo lo que va por encima de la antigua Unión Soviética. Rusia, los países nórdicos, toda esa zona, toda esa franja, se está descongelando y eso es una ruta. Y no van a permitir que eso se vuelva a congelar. Mientras ellos puedan, evidentemente, si la Tierra, el planeta en sí, por sí mismo revierte todo esto, que es probable, es una probabilidad dentro de las que hay, se les congelará. Ahí les hará por cosa con los planes. Pero vamos, en el corto plazo, en los próximos años, yo no creo que lo vea, eso no va a pasar. Así que, pues, pondrán por ahí las rutas que tengan que poner, explotarán el polo lo que puedan explotarlo y luego ya veremos lo que pasa. En fin, como eso son cosas que están fuera de nuestro control, no creo que sea algo que debamos de tocar más allá. Pero bueno, espero que estos pequeños detallos os sean de utilidad y si alguien sabe quién ha ganado tanta pasta, todo ese dinerito de ese gas licuado que hay por ahí, no qué país ha salido más beneficiado, ¿vale? Eso ya sabemos que es Estados Unidos, sino quién se lleva esa pasta procedente del miedo a quedarnos sin. Por otra parte, hoy tenemos a Bitcoin y bueno, las criptomonedas en general pegando un buen pepinazo. Está bien, Cardano avisábamos el otro día que estaba dentro de una zona muy probable de rebote, ha rebotado muy fuerte, como a todo el mercado. Nos ha pillado en algunos casos no tan de sorpresa, pero en otros, ostras, sí, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver qué podemos rascar, qué podemos aprovechar y recordar lo que decía Bukowski, que la diferencia entre democracia y una dictadura consiste en que la democracia la puedes votar, o sea, puedes votar antes de obedecer las órdenes que te dan. Bueno, pues ya estamos por aquí, tenemos al SP500. SP500, fijaros, quiero enseñaros algo, ¿vale? Porque Bitcoin iba con un poquito de retraso y si hubiera dicho, venga, voy a cogerlo, voy a coger ritmo. Bien, el SP500 en una hora está ya en zona de desgaste RSI, la última vez, bueno, pues hizo esa corrección. Y con este puentecito, ¿vale? Mientras esté por encima del 50%, el precio crece y venga otro ataque arriba. Bien, vamos a por la resistencia, esa resistencia que os estaba diciendo en estos días de 3.900 aproximadamente. Si lo vemos en 4 horas, en RSI tenemos todavía margen, es decir que hará dientes de sierra seguramente en una hora para poder llegar al objetivo. Y en diario, bueno, pues ahí anda, pasando la zona del 50% de RSI está ya en 53%, con lo cual, bien. Bien, está llegando, posiblemente si no ha llegado, llegará mañana. Si no nos torpece demasiado esta media de 50. Fijaros que siempre dicen, no, la media de 50 en diario ha cruzado a la baja con la media de 100. Pero veis como en este punto ya estaba el movimiento realizado previamente. Entonces, los cruces de medias hay que utilizarlos con cabeza. ¿Funcionan? A ver, recordad que ¿quién hace las medias? Los precios. Los precios hacen medias. Las medias no hacen precios, ¿vale? Son un indicador, es un indicador ciertamente con un retraso, ¿vale? Con lo cual, de momento, no, no vale. Por otra parte, figura chartrista. ¿Qué figura chartrista hemos visto? Pues está clara, ¿vale? Lo tenemos bastante clara. Objetivo, esta zona de resistencia. Que luego va más arriba, pues bienvenido sea. Ya lo iremos viendo a medida que vaya avanzando. Esto en cuanto al SP500. ¿Cuál ha sido su efecto en Bitcoin? Bueno, pues aquí lo estamos viendo. En una hora ha salido disparado. Y recordad, ¿qué os decía yo ayer? El volumen. ¿Qué es lo que confirma un movimiento? El volumen. Y ayer hablamos de este movimiento que estábamos haciendo. Y nos quedamos aquí, porque hice el video ahí. Y dije que seguramente tendríamos que volver a buscar la línea de tendencia. La buscamos no una vez, sino dos veces a lo largo del día de hoy. Hasta que en esta vela, que ha ido a por la resistencia, ha habido un subidón de volumen. Importantísimo. A partir de ahí se ha sostenido, con lo cual hemos roto y arriba. Ahora, ¿qué cabe esperar? Pues cabe esperar cualquier cosa. Porque es Bitcoin y ahí puede hacer lo que le dé la gana. Bien, ¿qué ha pasado anteriormente en este tipo de movimientos? Hay amigos. Tenemos un movimiento más o menos similar aquí. ¿Y qué pasó? Una corrección. Intento. Doble techo. Y otra vez para abajo. Pero al final, mínimo ascendente. Mínimo ascendente. Que os decía, ¿no? Estos días. ¿Cuál es lo importante? ¿Qué estamos manteniendo? Mínimos que ascienden. Bueno, esto es en una hora. Vamos a irnos a cuatro horas. Bueno, por cierto, RSI. Este RSI a esta altura no se producía desde enero del 21. ¿Vale? Entonces, si vais a enero del 21, veréis que después de esto hay una corrección. Y luego, otra vez sigue para arriba. Mucha fuerza. Que acompaña más fuerza. Evidentemente, esta subida que hubo aquí, no tiene la misma fuerza de RSI que ha habido aquí. Vale, esta fuerza se tiene que caer, tiene que hacer sus dientes de sierra para luego intentar retomar otra vez el camino. Pero bueno, vamos a ver la pupita que hace cayendo, ¿vale? De momento, ahora mismo es un punto de cortos en ese aspecto. Cortos en el cortopi de plazo de tiempo. Futuros muy poquitos. Poquito dinero, ya sabéis. Porque si no, perdemos mucho y ya se nos desbarata todo. En cuatro horas. En cuatro horas tenemos esta zona de máximos. Que tenemos en la zona de los 20.465 aproximadamente. No hemos llegado a tocarla todavía en cuanto al máximo del todo, ¿vale? Y nos hemos acercado a la zona. Evidentemente, ahí estamos. ¿Qué necesitamos? Pues lo que necesitamos es que este impulso no se nos vaya al carajo. Pero estamos igual en zona de sobreventa. Está sobrepasada la sobreventa de 70%. ¿Vale? Estamos en la zona ya de 73 prácticamente. Con lo cual, bueno, pues se ha hecho un esfuerzo importante por llegar. ¿Qué podemos esperar? Pues tres cuartas de lo mismo. Consolidar la zona por encima o un pullback a la línea de tendencia que hemos roto. En cuanto a la línea del canal, tal y como yo lo tenía más o menos planteado, dibujado, ¿vale? Son zonas. Entonces, un punto exacto no es. Tenemos esta parte, esta parte. Y, bueno, pues ahora parece que si yo lo estiro, me voy al canal. A ver si puedo. Aquí. Vale. Estiro el canal tal cual lo tenía dibujado. Es decir, no lo voy a cambiar porque está configurado para esto de las cuatro horas, también por la parte inferior. Estamos ahí, ahí. ¿Qué hace falta ahora? Pues otra vela roja que confirme por fuera. Se perdonó otra vela roja. Otra vela de cuatro horas verde que confirme por fuera. Más importante que todo esto, que está bien, ¿vale? Es un impulso muy bueno. RSI desgasta en cuatro horas. Recordad que en una hora desgastado, cuatro horas desgastado. Vamos a diario. Que tenemos que ver varias cosas. Punto número uno. Y súper importante. La línea de tendencia que tenemos en RSI está rompiéndose. Como diría mi niña, ¡está rompida! ¿Vale? Ahí lo tenemos. Apliamos. ¡Pang! Está rompida. ¿Qué va a pasar? Va a cerrar aquí arriba. Va a cerrar al borde. Va a cerrar un poquito por fuera y luego se va a venir abajo. NPI. Como se suele decir, ni puta idea. Pero ya veremos. Hay que observar. El que observa ya sabéis. Posibilidades. ¿Vale? Que es lo que tenemos que hacer siempre. Posibilidades. Una falsa ruptura. Breakout. Y nos volvemos otra vez atrás. A apoyarnos en esta zona en la que hemos estado aquí besando continuamente estos días. ¿Vale? Resistencia, 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 resistencia. Soporte, soporte. Hacer un pullback ahí. Junto con la línea de tendencia. Olvidaros de la línea azul. ¿Vale? La línea azul es del canal y bueno. Es algo aproximado. También recordar que las líneas de tendencia son zonas. Es decir, vamos a ver cómo termina la vela y cómo confirma mañana. Si mañana nos confirma una vela verde por encima. Por pequeña que sea. Muy bueno es. Muy bueno es. Ese camino que decíamos a la zona de 20.500. ¿Vale? La zona de 20.500. Es una zona de resistencia más importante. Evidentemente este punto de pivote en 22.500 es muy importante. Pero la zona de 20.500. ¿Por qué es importante toda esta zona? Porque fue una resistencia aquí. Otra resistencia muy importante. Aquí fue un soporte. Aquí fue otra resistencia. Esta zona fue una falsa ruptura. Y es la que hay que romper. La pequeñita en la que estábamos. Era un... En principio nos ha costado un montón. Pero es una resistencia muy pequeñita. ¿Vale? De mucho menos tiempo que esta otra. Entonces. Objetivo de lo que estamos haciendo. Está aquí arriba. 21.500. Pero para eso. ¿Qué tenemos que hacer? Romper la zona. ¿Vale? 20.300. 20.475. 20.500 en definitiva. ¿Vale? Estos máximos anteriores. Si conseguimos romper eso. El objetivo está ahí. Pero todavía no lo hemos conseguido. Hay que esperar. Y hay que ver el cierre de velas. Una vez que esté la vela cerrada. Del día. La confirmación de la vela de mañana. Porque puede empezar a subir. Y hacer una trampa. Y irse abajo otra vez. En el caso de que nos vayamos abajo. La zona de 19.500. Es decir. 1.000 dólares más abajo. Bueno. En realidad en este caso. 800 dólares más abajo. Es bastante probable. ¿Vale? Que es la zona. Toda esta zona. En la que hemos estado. Bueno. Pues resistiéndose. Se ha resistido. Se ha hecho el remolón. Bien. Entonces Bitcoin. En principio bien. Rompiendo aquí. Y algo más importante. Que está pasando. Es la ruptura. De este posible triángulo. Al alza. ¡Guau! Lo que nunca pasa. Está pasando. Esto es Bitcoin. Y es lo que mola. Por otra parte. Igual. ¿Vale? Este cierre. Mañana que no venga una vela roja. Y haga así catablón. Se viene una vela roja. Y hace así catablón. Yo me apretaría pie en el cinturón. También. Muy importante. En semanal. Vemos que la línea de tendencia R6. Se está rompiendo. ¿Vale? Ya estábamos viendo que está empezando a romper. Y bueno. Pues la semana pasada cerró ya con un poquitito por fuera. Y esta semana está confirmando. Vamos a ver que hasta que no cierre. Igualmente. ¿Vale? Hasta que no cierre la vela semanal. Porque esto si se da la vuelta. Imaginaros. Es el catablón que es. ¿Vale? Pero bueno. De momento vamos a aprovechar y vamos a ver lo fantástico del movimiento. El cierre semanal. Que tenemos aquí estas resistencias. Aquí fue en mechas. Y aquí estos cierres. ¿Vale? Igual. La zona de 22 y 22 y medio. ¿Vale? Es súper importante. Es la zona que tenemos que... A por la que tenemos que ir. ¿Vale? Es el objetivo. Siempre y cuando en diario. Cumplamos. ¿Vale? Y sigamos hacia arriba. ¿Que se nos viene abajo? Bueno. Pues ya tendrá otra oportunidad. Y si desde aquí vuelve a atacar seguramente lo podrá romper. Pero eso con permiso del mercado. ¿Vale? Ethereum. Muy bien Ethereum. Hablábamos en estos días de la zona de 1450. Se nos ha ido más arriba. Se nos ha ido hasta la zona de 1525. Bien. Vamos a ponernos en cuatro horas. Que lo vemos un poquito mejor. ¿Vale? El canal. ¿Qué teníamos? Al final decíamos que estamos horizontalizando. Hemos acumulado. Blas. Hemos roto. Bien. Ahora. Importante. El cierre. Que sea por fuera del canal. En todo caso hacer mañana o incluso pasado un pullback a la línea de tendencia. ¿Vale? Que no solamente del canal sino que es una línea de tendencia bastante clara. En temporalidad de cuatro horas. Si la vemos en temporalidad de diario también. ¿Vale? Pero esto que nos ha hecho recuperar. Fijaros. Esta línea de mínimos. Importantísima e histórica. ¿Vale? Porque viene desde septiembre del 21. Enero del 22. Mayo del 22. Agosto del 22. Estábamos por debajo sufriendo. Blas. Y hemos roto. Bien. Ahora. Dentro de esa ruptura. Tenemos una zona de resistencia importantísima. Que está aquí. Con su culmen. En los 1780 aproximadamente. Y en la parte inferior. En este apoyo que hay aquí. Que es la parte de abajo de lo que tengo yo aquí marcado. Que son los 1689 aproximadamente. Entonces. El objetivo de esta ruptura. ¿Dónde está? Principalmente. En esta zona de resistencia. Vamos a ver qué tal se comporta. Si va hacia allá. ¿Tiene margen RSI en diario? Por supuesto que sí. ¿Cómo estamos en cuatro horas? Súper desgastados en RSI. Atentos. ¿Vale? Porque habrá una corrección posiblemente. Si no la hay ya es una locura. ¿En una hora cómo estamos? Ni os cuento. O sea. Récord histórico prácticamente RSI. De Ethereum. Si nos vamos a enero del 21. Posiblemente podamos encontrar. Vamos a verlo. Si en enero del 21. Hemos tenido RSI tan altos. Estamos ahora mismo en la zona de 80. En cuatro horas. Pero me suena. Vamos a la zona de enero del 21. Con esta subida. A ver qué está aquí. Tapándome lo veis. Efectivamente. Aquí está. Enero del 21. Hubo un rec. Mirad. Vamos a ampliarlo para que se vea bien. Este pedazo de subidón. Hubo una caída luego aquí. Que marca 6,5%. Pero en realidad fue bastante más gorda. Porque fue como de un 12 o por ahí. En una vela de cuatro horas. Porque desde este máximo hasta este mínimo. Vamos a ver si me deja marcarlo. Esta vela bajó un 17%. Esta velita de mierda. Después del subidón. Después de llegar a estos máximos. Bajó un 17%. Luego recuperó la mitad. Y se quedó en una zona de un 6,5 o 7. Y recuperó un 10. Pero el bajón fue importante. Entonces eso es volatilidad. Para luego seguir subiendo de una forma bastante ordenada. Muy bien. Consolidada. Y luego, bueno. Volvemos al mismo punto. De que posiblemente es lo que nos pase. En esta ocasión. ¿Cómo puede evolucionar esto? Hombre. Es muy positivo. Y todo lo que sea positivo. Tenemos que aprovecharlo. De ahí. De ahí. A que sea. Ya nos vamos tú de mundo. Esto es una locura. Ya os decía yo. Cuidado. Estamos en mercado bajista. Distinguir entre rebotes. Entre mercado bajista. Distinguir en que. Entre que puede haber una subida. Y que ya hemos salido de la mierda. Distinguir en que. Podemos haber marcado un suelo. O que realmente lo hayamos marcado. Y otra importante. Una cosa es que ya. Sea posible que hayamos marcado un suelo. Y otra cosa es que haya terminado el mercado bajista. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Cuidado. Son dos conceptos completamente distintos. Porque podemos volver a ese punto. Ojo. ¿Vale? Personalmente pienso que no hemos tocado el suelo. Pero bueno. Eso ya. Ya lo iremos viendo con el tiempo. Ojalá. Sí que la hayamos tocado. Pero yo creo que no. Bien. Dicho esto. Bien por Ethereum. También. El total market. Muy bien. Tenemos un 6% al alza. Así que. La dominancia de Bitcoin cayendo a 41. 41 puntos y pico. Bien. Importante. A ver si cae en la zona de 41. Esta línea que tenemos morada. Estaría bastante bien. Pero. La zona justo en la que está. Es. Esta mesita que tenemos aquí. Estos máximos. Con estos máximos. Con estos máximos. Le pueden hacer de soporte. Y mañana. Volver a. Volver a tirar. Ya veremos a ver. Qué es lo que. Qué es lo que quiere. Pero bueno. El movimiento es bueno. Esto que hace. Bitcoin sube. Tiene un sube. La dominancia de Bitcoin baja. Y el mercado también sube. En cuanto. Al total market. Qué pasa con las altcoins. Pues que suben. Evidentemente. De algún sitio tiene que salir esa dominancia. A pesar de la subida. De precio. Si yo subo de precio. Pero pierdo dominancia. Las altcoins. Para arriba. Cardano. Ja ja. Ahora le hablábamos estos días. De que. Podía hacer un doble suelo. Un poquito más potente. Igual que hizo unos arcos. Vale. Pero esta vez. Ha salido disparado directamente. Cuando ya parecía que iba a caer. Y iba a hacer aquí un arquito. Al final no lo ha hecho. Y con el día de hoy. Bum. Por eso. Bueno. Pues las compras en la zona de 0.30 y pico. Que. Bueno. Pues estaban planificadas hace mucho tiempo. Creo que volveremos a comprar el cardano más barato. También os lo digo. O sea. No. No. No creo otra cosa. ¿Y dónde se ha parado justo? Clavadito. En la línea de tendencia. Ay. 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 Vamos a verlo en cuatro horas. Fijaros. Es tremendo. Vamos a verlo en una hora. Día. Pin. 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 Y rechazo. 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 De momento. ¿Vale? A ver. Lo normal. Es que ahora. Tenga una vela. Pues que se venga como poco. No sé si esta. Bueno. La queda en diez minutos. Está de cuatro horas. La siguiente. Pues seguramente bajará un poquito. Tendrá que hacer banderitas. Y va a seguir. Haremos una bandera. Si no va a seguir. Pues puede ser que nos pase. Como nos pasó. Vemos en cuatro horas. En Bitcoin. ¿Vale? Como nos pasó en esta ocasión. Veis el impulso. Y como bajamos. Nos lo comimos todo. Aquí fue todo un poquito más consolidado. Pero hicimos el doble techo. Y cumplimos perfectamente con el doble techo. Igual aquí impulso. Bueno. Pues un retroceso ya más normal. Y a partir de ahí. Hemos comprado. Hemos hecho una figura muy buena. Como decía el otro día. Esta vela de cuatro horas. Era una vela espectacular. Muy buena. Y en diario. La vela. Que nos marcó. Aquí. También fue muy buena. ¿Por qué? Porque dentro de un canal horizontal. De igual como sea el canal. ¿Vale? Pero en este caso es horizontal. Había fallado. Aquí sí habíamos tocado. Aquí sí habíamos tocado. Aquí habíamos tocado. Justito. Aquí hemos fallado. Con lo cual. Lo más normal. Es que haya una ruptura de alza. Bien. Lo hemos hecho. Por otra parte. En este caso. Que lo decía yo. Creo que sí puede romper. ¿Por qué? Porque teníamos. Parte inferior. Superior. Inferior. Superior. Fallo. Dentro de lo que es el canal paralelo. ¿Vale? Fallo. No llegamos a tocar abajo. Y a partir de aquí lateralizar y romper. Vamos a ver que realmente lo confirme. Si no lo confirma. No tenemos por qué romperla la primera. Podemos caer. A la resistencia. A actual soporte. Y volver a romper. ¿Vale? Así que bueno. Por parte de las altcoins también muy bien. Cardano un 15%. Eso sí otro 15% prácticamente. Trias un 12. Joder. Trias lleva ahí. Hay un pitote importante. Vamos a verlo en diario. ¿Vale? Porque ayer. Joder. Ethereum Classic. Cuando Ethereum Classic sale disparado. Ojos. ¿Vale? Ojo. 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 Porque el movimiento suele ser bastante bueno. No sé por qué. No me preguntéis por qué. Pero siempre sale disparado por encima de Ethereum. Y Ethereum sigue también el camino. Y Bitcoin sigue detrás. Pero bueno. Vamos a ver qué tal es el día de mañana. Y tener en cuenta que esta semana vienen muchos datos de empresas. Y todo lo que en un momento dado puede ser algo muy positivo. Luego es una trampa. Que para mí sería igualmente positivo. Pero bueno. Lo importante es que se mueva. ¿Para dónde? No importa. Si acertamos en el sentido. Mejor. Pero que se mueva. Hasta Yer Finance. Un 9-14%. O sea. Muy bien. Muy bien las altcoins. Por cierto. Mañana os voy a hacer. Os voy a pasar algo que creo que es súper importante. El mejor monedero del mundo. El más seguro del mundo. Tendremos una charla con alguien del equipo. Tendremos algo que es bastante importante para la seguridad de nuestras criptomonedas. Poco más que deciros. Simplemente que estéis muy atentos al desgaste RSI. Y esos puntos en los cuales podremos soltar carga que llevemos. O bueno. Pues acumular beneficios por otro lado. Y como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.